Buenas tardes, vamos a hacer aquí un unboxing del TomTom Reader 550. Vamos a ver, el precio lo he conseguido a 334,95 de oferta, de aquí de Fabregues Moto, que tenían un buen precio. Y vamos a ver el contenido. Está presentado. Viene aquí el TomTom. Lo podemos sacar. Es bastante consistente, fuerte. Sí, aquí tendría para cargarlo sin el soporte con un micro USB. Se podría cargar, pero supongo que si llueve habría que cargarlo con el soporte. Parece que lleva también unos buenos altavoces. A ver si tiene carga. No. Está descargado. Así, así tiene. Se ve así como todo de goma fuerte, engomado con su par resistente al agua. La luminosidad de la pantalla es uno de los aspectos que más me interesa que se vea con el sol. Ahora, luego tenemos aquí el librito. Aquí tenemos el soporte, el soporte de la moto. Está bien porque esto, cuando uno lo quiera, lo engancha, lo desengancha. Esto parece que va así metido. Así, uff, encaja bastante fuerte. Lo que sí noto que es pesado, pesa un poco. Está para poner el idioma. Parece que se ha parado. Viene también el cable de conexión para la batería de la moto. Esto supongo que entrará a rosca, ¿no? Sí, entra y se gira. Entra. Entra y se gira. Se gira y ya no se sale. Vale, bastante, bastante bien. Entra por aquí. Se gira y se mete bien. Trae un cable de carga USB, por si quieres cargarlo por USB. Y aquí viene el soporte para cogerlo a la moto. Vamos a ver de qué va. Vamos a ver de qué va. Ah, esto por si... Y los herrajes. Vale, esto iría aquí. Esto iría aquí. Con lo cual ya tiene la bola. Y entonces ya se pone con estas dos bolas. Bien. Bien. Esto es un sistema bastante fuerte. Hay por ahí en internet una base de aquí que tiene como que agarrarla directamente al tubo de la moto aquí. Pero bueno. Soporte RAN. Bastante bien. Y aquí la abrazadera, la llavecita y los tornillos. Un par de goma para no arañar manillas. Está muy bien. Lo veo bastante rápido en ejecutar los comandos. La red wifi que me llega muy flojita y me lo pilla. Bienvenido a su tonto. Ha recibido un nuevo destino. Se va a actualizar. Bueno. Pues queda configurarlo y esto es todo amigos. Espero que os haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias!